El cociente por defecto es 8, el divisor 6 y el residuo 4, hallar el dividendo. Bien, como menciona, cociente, residuo, dividendo, todo eso son partes de las divisiones, por eso vamos a reemplazar en una de estas fórmulas. Cociente por defecto es el C, si dijera solamente cociente también sería C, si dijera cociente por exceso sería C más 1, no lo olvides. Listo, entonces el C vale 8, divisor es el D minúscula, residuo, si dijera residuo por exceso aplicaríamos lo que está acá abajo, R con una rayita, pero solamente dice residuo, entonces es suficiente acá. Así que primero D mayúscula que es el dividendo, lo coloco nada más porque eso es lo que me preguntan, lo que tengo que hallar, ahora viene igual, divisor D minúscula lo tenemos y acá está, divisor vale 6, multiplicado por C, C es el cociente, tenemos, sí, el cociente por defecto o cociente nada más que vale 8, o sea por 8 por acá, más residuo, que aquí está, residuo vale 4, ya está. Entre sumas o multiplicaciones, primero las multiplicaciones acá, 6 por 8 es 48, baja este 4 y ahora lo sumas, ¿verdad? 48 más 4 sería 52, y listo, ya hallamos el dividendo, ese es el D mayúscula, ¿verdad? Y listo, respuesta final, ahí termina. ¡Gracias!